Vale, que no vais a tener el micro de la diadema, no lo vais a tener, solo vais a tener el micro de mano. Así que si os preguntan, por favor, acercaros bien el micro para que os escuchemos la respuesta. El plato está bombísimo, está súper guay. Y sobre todo, poder volver a ver a Vanessa y a Pastora, que ha sido como un sueño. Estaba súper emocionada. ¿Cómo trenéis la canción? Yo creo que súper bien. ¿Estáis tranquilos? ¿Estás tranquilos? Yo sé. Vamos a verlo, ¿no? Yo estoy deseando. Venga, vamos a escucharlo. A por ello. Miguel es que es muy tímido. Nosotros somos como más, nos da igual todos, vamos a darlo todo, a petarla. Y Miguel es como más calladito, más tímido. Claro, cuando se sube al escenario, como que se cohibe. Miguel tiene una voz muy bonita, preciosa. Él está haciendo un gran esfuerzo y cada día superándose más para cantar con más punch, con más fuerza. A ver, Miguel, ¿cómo estás de sonido? ¿Estás cómodo? Sí. Qué bien. Claro. ¿Cómo estáis? Me encanta. ¿Qué haces? Sí, sí, sí. Que es un buen pedido. Es el esfuerzo que tú haces por venirte arriba te funciona, ¿eh? Claro. Así que todavía un poquito más. Yo siempre he sido un poco tímido al cantar y esta semana me mejora mucho la timidez. Yo estoy orgulloso porque yo normalmente no me suelto. Irene, tienes que tener cuidado con el tempo, ¿sabes? Porque no es una canción en la que tú puedas retardar, como una balada que si arrastras no pasa nada. Es lo único para mañana. Me siento confiada, me siento a gusto y creo que nos vas a ir súper bien mañana. Está bastante bien. Y para mañana va a estar súper bien. Espero mañana soltarme del todo y quitarme toda la timidez de mis manos. Batallón. Sentiros orgullosos.